Hola 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 Bueno, pues no veo Por lo menos funciona En uno de los movimientos De los ojos ¿También no estás? Bien Bueno, vamos a ver Que me dijeron Que tenías mal por acá Hay que borrarte la memoria Hacerte un reseteo Bueno, a ver Con esto Vamos a sacarte La cara Para poder Estar en los circuitos Para poder ver bien Esos circuitos que están adentro Tengo que hacer acá Un poco de fuerza Fuerza, fuerza, fuerza Va a sentirse raro Va a sentirse raro, eh A ver Raro a ver tu cara acá No te preocupes Después te lo voy a volver a poner Sí Ok Ahora sí Puedo ver Déjame ver Desde Acá A ver Lo que hicieron Que hicieron Ok Ok Esto es el logo Perfecto Ok, vamos a ver Vamos a ajustar primero las tuercas sueltas Es importante hacer un trabajo Bien Lo mejor posible Para evitar Para evitarme más trabajo No quiero que vuelvas a caer Perfecto Tengo mucho trabajo para verte acá tan seguido me parece A ver Los circuitos parecen que están bien No me pareció que esto era mal Vamos a anotarlo Tengo 6 metros del agua Bueno, ya en fin Ahora sí Tu estado general Déjame ver Sí Me parecía Te perdiste Hello, hello Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Perfecto Perfecto Sí, puede ser que cuando estés con una de las cosas te enloquezca algunos otros módulos Pero no te preocupes que para el final vas a estar mil puntos, ¿ok? A ver Perfecto Perfecto Vamos a guardar esto acá Ok Necesito ahora mostrarte objetos para poder borrarte la memoria Sí Así que te voy a mostrar objetos Y a mí la computadora me va a mostrar cuál es tu reacción a ellos Y ahí vamos a poder ver qué cosas se pueden quedar y qué cosas se tienen que ir Para hacer aquel receteo que necesitamos hacer Sí No dice acá porque ¿Quién pidió el receteo? No veo mucho Pero Es mi trabajo Así que Hay que hacerlo Así que Comencemos ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? Excelente Excelente Ahí está cómodo A ver Ahí estás Perfecto Perfecto Objeto uno Listo Déjame que Hago una limpieza Acá Espera Espera Foda 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 Super, super, super Super, super Super, super, super Super, super, super Super, super, super Super, super, super Excelente, bella yelo de suciedad Iac, yac, yac, yac Ahora sí, seguimos con los objetos A mostrarte, por favor Tengo que organizar mi escritorio Concéntrate Muy bien Yo estoy acá Muy bien Excelente Sigamos con los objetos antes de hacer lo importante que es el reseteo en sí Ok Bien Concéntrate en este objeto Concéntrate en este objeto ¡Felz? ¡Felz! 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 Excelente Perdón, me muevo mucho para vos a veces Me olvido que estos nuevos modelos son súper sensibles No quiero ponerte mal Bien Ahora sí te voy a mostrar el último objeto Y luego voy a proceder a borrarte la memoria De acuerdo a los resultados que obtuve aquí Así que así las cosas Así que espero que estés relajado Y espero que me des una buena puntuación Por favor Ok Ok, lo último Concéntrate acá Concéntrate acá Concéntrate, concéntrate Tip, tip, tip Este lo voy a tener que anotar Anotar en el coso Ahí está Sí, en el lobo ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que más me gusta? Ok ¿Qué es lo que más te gustó? Y algo que más te parece cosa Una cosa que te gustó Sí, 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 sí. 조건 Me peiné muy bien Excelente Posir ahora no asiste una con Que tiene un montón de pop ups Con cosas que ya sabemos que no tiene sentido literalmente poner El loci o el loci Pero, Dios mío Con qué intención modernizar para que Al pedo Perdón por mi panza Me quedé para verte Ahora luego me voy a comer, ¿ok? Ahora sí Te voy a poner un pequeño sedante Lo que sería sedante en tu caso Para poder hacer bien la extracción De la mala memoria, digamos Borrando tu memoria mala ¿Ok? ¿Ok? Necesito tu consentimiento Arriba y abajo Sí Ok Ahora sí voy a ponerte el sedante ¿Ok? ¿Ok? Perfecto Vamos a dejar que eso haga su efecto Son unos segundos Nada más Me encanta hacer este trabajo ¿Por qué preguntas? No, no es una memoria tampoco muy importante No te preocupes No te estampo No es nada Así que No te preocupes Es solamente un mal recuerdo Así es Ya se está haciendo efecto dulceante Perfecto Perfecto Vamos a ver Buenísimo Ahora sí Voy a escarbar Donde tenga que escarbar ¿Ok? 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 Ok 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 Chau 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 Let me follow Let me 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 Let's Let me Please Let me ¿Qué es lo que se puede hacer? Dejé mi No importa Eso es el programa pasando por la memoria Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu... Tu... Tu, tu, tu... Tu, tu... Excelente esa sedación viene bien muy bien ahora si necesito hacer un poco de pinch and plug para terminar de sacar esos recuerdos de los que hablamos ok lo que queda pinch and plug 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 pinch Pinch and Pluck excelente hay una Pinch and Pluck Pinch and Pluck Pinch and Pluck Pinch pinche 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 pin ahora creo que no tendrías que tener ningún tipo de problema ahora antes de ponerte tu cara te voy a mostrar algunos de los objetos que te mostré antes solamente para ver cómo respondes, lo voy a ver en mi pantalla sí, y luego te pongo la cara, ok? ok? excelente excelente, excelente excelente, excelente sé la luz, sé la luz sé la luz, no me sigas a mí, sé la luz, sé la luz, sé la luz Excelente, excelente Ese trigger no lo habíamos visto antes Muy bien Era solamente Una pruebita Antes de dejarte ir Antes de ponerte la cara Voy a hacerte un upgrade De en el ojo Porque me parece que lo estás Necesitando, que te parece Tengo acá Me dieron permiso Para ponerte Este ojo con linterna nocturna Ahí te van a saber Me cuesta a veces Te voy a poner Este ojo Con linterna propia Si Así que antes De poner la cara Vamos a mejorar Esa vista Vamos a sacar Por suerte Estas herramientas Son buenas Y no tengo que hacer Tanto 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 problema Como ustedes Ahí está Ahora sí Vamos a poner Vamos a poner Este Ok Este Perfecto 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 ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Tengo algo bien A ver A ver A ver ahora Perfecto Tienes Un ojito Nuevito Sí Nuevito Cuidado mucho Que es un buen upgrade Y ahora sí Vamos a volver A poner La cara Mereces tu cara Nuevamente ¿Cómo te sentís? Y Borramos 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 exitosamente Esa mala memoria Y actualizamos El ojo Así que estoy contenta Espero no volver A verte pronto Por acá Excepto que necesites Una actualización Si tienes los créditos Suficientes Por supuesto Siempre puedes venir A verme Sabes que no hay Ningún problema Ahora sí Tengo otro paciente Que atender Nos vemos La próxima La próxima La próxima Bye